Hola mis niños, buenos días. ¿Alguien sabe qué día es hoy? Bien, hoy es martes 26 de mayo de 2020. Bien, hoy vamos a hacer una actividad con las sílabas, se llama Construyo Palabras, ¿sí? Aquí vamos a observar, vamos a recortar y pegar para construir y vamos a escribir. Bien, como ya sabemos, pato empieza con las sílabas pe, pa, pato, pato, pa y to. Bien, vamos a contar cuántas sílabas tiene el pato, ya en esa actividad ya le decimos también. Tiene pa, pato, tiene pa, uno, dos, dos, tiene dos sílabas, bien. Yo acá ya tengo las sílabas recortadas, vamos a buscar cuál es la sílaba pa, ¿dónde está? A ver, bien, está aquí, esta es la pa, pe con la pa, la vamos a pegar aquí, pa, to. ¿Cuál falta? ¿Cuál? La T con la O, muy bien, ¿dónde está la T con la O? Aquí, perfecto. ¿Cómo dice? Pa, to, tiene dos sílabas, ¿ya lo vieron? Pa, to, muy bien. Ahora, ¿qué es esto? ¿Una qué? Una mesa, muy bien. Mesa, ¿cuántas sílabas tiene mesa? Vamos a ver, mesa, ¿cuántas? Me, una, mesa, dos. Tiene dos sílabas. Y la primera es me, ¿dónde está? Me, aquí, me. ¿Y cuál falta? Sa, ¿dónde estará la S con la A? Aquí está, vamos a pegarla. Dice me, sa, ¿sí? Dos sílabas, me, sa. Muy bien, aquí ya esta la terminamos. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Un corazón, muy bien. Ahora, ¿cuántas sílabas tiene corazón? Vamos a contarles. Co, ra, son. Otra vez, co, una, la, dos, son tres. Corazón. Vamos a buscar la sílaba inicial, es co. La C con la O, co, ra, la R con la A, son. ¿Ya vieron? Aquí dice co, ra, son. Bien, ya las construimos, las palabras, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a escribir con su letra de ustedes. Van a tomar su lápiz y van a transcribir las sílabas. Bien, la primera es pa, to. ¿Ya vieron? La segunda es me, sa. Y la tercera es corazón. Muy bien. Ya vieron, ustedes lo van a hacer con su letra. No importa cómo la hayan, pero intenten hacerlo, por favor, intenten escribirlo ustedes, ¿sí? Bueno, amigos, esta es la actividad que van a hacer. Ahora ustedes en su cuaderno van a hacer una similar, ¿sí? Ustedes, traten de hacerlo con apoyo de sus mamitas, pero ellas le van a preguntar a ustedes y ustedes van a identificar las sílabas, ¿sí? Muy bien. Que les salga muy bonito, amigos, y colorean, ¿eh? Bye. 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 Bye.